Buenas, que tal a todos, yo soy Cross y hoy estamos en Durango con dos canales chiquititos que van a estarme ayudando El canal de Ángel Y sobre todo pequeño Sobre todo pequeño wey Y el canal de Pablo Me está tan calcado pero pequeño no Que está descubriendo como caminar ahí Envidia papu, la envidia Todavía no sabe moverse Bueno, explicando un poquito lo que vamos a hacer Bueno, ya los que están mirando Los que están mirando ya hemos subido a Durango A no ser creo que Pablo fue el que todavía no subió a Durango solo Y bueno, vamos a estar haciendo una serie los tres Cumpliendo misiones y bueno Haciendo lo que le toca a cada uno Más o menos lo que es a Pablo Es a descubrir como moverse Estoy un noob gente, estoy un noob aquí Todavía no vendo nada Pablo te sigue apareciendo como una africana Sí, lo sé por qué Pablo está bugueado Y me aparece como Un africano sería más blanco que eso Me aparece más o menos, no sé Esto acá no sé, esta persona vino desde el sol directo Directamente, entonces está muy bugueado Y lo peor es que me dejé esta weá en plan Coña y ahora sé que no se puede cambiar Bueno, pero por lo menos eres la elfa Que nos va a ir consiguiendo cosas gratis Una elfa que se llama Pablo, wey Y que tiene pito No sé Rick Tengo pito, wey No sé Rick, parece falso Después tenemos al otro Cabeza de caja Lo gracioso que dijiste Si tu personaje paró de bailar Dio una paradita Oye amigos, ¿cómo están? Bueno, pues explica un poco ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta serie? Pero si lo acabo de hablar Vamos a comer asaditos ahí Y cutucar al elfa Pablo Vamos a comer asados Y cutucar al elfa Pablo A ver para ¿Cuál de los dos cede? Rápido, siéntense El fuego está pronto Bueno, en resumen más o menos es eso Vamos a cumplir misiones Vamos a, bueno, a jugar Y a reírnos un poco entre los tres Pablo no sabe ni sentarse todavía A ver si es justo Recién aprendí a bailar Recién aprendí a estos bailes Pablo, al lado de The Dance Dice sí ¿Qué? Al lado de The Dance Dice sí Pablo, no No, ya no entiendo nada No, no escuché nada No, no escuché nada OpenEnglish.com 24 horas al día Clases en vivo 24 horas al día Bueno Esto va a ser más o menos Solo la intro De lo que va a ser nuestra serie Al final vamos a decidirnos Por aquí el nombre O qué Yo cuento con lo que dijo Ágil Está genial así Yo lo diría así Sí, yo también lo diría Las aventuras de los Tirano Tubers No, el nombre que yo sugerí Era algo así como Los violadores de T-Rex Pero si les gusta más Tirano Tubers Adelante Pero yo está bien Pues me está bien Los violadores de Tirano Rex Y la Elfa Pablo Un poquito de Un poquito de monetización ¿No, Pablo? Por favor O sea Sí, güey Pasa unos subs Sí, sí Dárganos unos subs ahí Sobre todo a Cruz Sí, güey Sobre todo a Cruz A ver Soy que tiene más suscriptores Pero es más estancado O sea, ¿no? Tiene suscriptores más químicos Vamos Pone lo que dice Bow Y acepta la monetización A ver Voy a alejar Voy a alejar Porque esto tiene mala pinta Esto tiene mala pinta No, no No te voy a hacer nada Ya, ya Sabía que era eso Sabía que era eso Cuando Como cuando No te voy a hacer nada Cuando te toca la monetización de YouTube Estoy pronto Igual, güey Tengo que esperar como un mes más Pero Falta poquito Bueno, chicos Para que no quede muy largo el video Más o menos la intro va a ser esto nomás Ya saben, chicos Si les gusta la idea de nuestra serie Nos pueden apoyar Van a ver capítulos en el canal de Pablo En el canal de Ángel Por las dudas El que no te conozca como Ángel El canal de Ángel es el de X-Blast Game Bueno, ya saben Todos traemos las de Porque esto no tiene nada que ver con las de Pero Y bueno, chicos Nos vemos en un próximo video ¡Chau! ¡Adiós! Parece que estás cagando Mira ¡Adiós! 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 ¡Gracias!